Tu ser querido con Demi se está más agobiado estos días. Ahora te cuento cuál puede ser la razón. Soy Camila, también tuve un familiar con Alzheimer. En este perfil te ayudo a tener paciencia y lograr que tu ser querido esté motivado y se deje ayudar aunque tenga comportamientos difíciles. Entonces, si esta información te ayuda, pulsa por aquí mi foto y empieza a seguirme para no perderte ningún vídeo como este. Bueno, y ahora que está empezando el verano, es posible que veas a tu ser querido más agobiado, molesto o incluso apático. Y puede que te sientas más estresada sin saber cómo tratarlo. La buena noticia es que con la información adecuada puedes evitar estos momentos, porque saber qué esperar y cómo reaccionar te ayudará a mantener un ambiente más tranquilo y seguro para ambos. Por ejemplo, en verano hace más calor, los días son más largos, se cambian las rutinas y las personas con demencia pueden perder sus referencias. Además de no interpretar bien o no comunicar correctamente la sensación de calor, todo eso puede influir en que tu ser querido se desoriente fácilmente o incluso se deshidrate. Y que veamos que cambie de comportamiento. Entonces, sabiendo eso, podemos poner el foco en mantener una rutina diaria o por lo menos los horarios de la comida, del aseo, del descanso. Podemos cuidar que no se exponga el sol en horarios de mucho calor. Y súper importante, asegurarse de que beba suficiente agua incluso si no tiene sed. Para eso, puedes ponerte una alarma en el móvil para ofrecerle líquidos regularmente. O incluso, pues apoyarte en frutas como la sandía, el melón que tiene mucha agua. Aunque puede parecer obvio, sé que es importante recordarlo. Porque estar informado aumenta tu capacidad para dar a tu ser querido la mejor atención posible. Así que ahora es tu turno. Cuéntame, ¿qué cambios tienes en cuenta para pasar mejor verano? Y si aún no lo habías hecho, pulsa por aquí mi foto y empieza a seguirme para recibir vídeos sobre la vida de personas con demencia cada día. ¡Gracias!